Ayer aproximadamente entre la una a las cuatro de la tarde, mi sobrina salió de su domicilio a un domicilio que es a un lado de su casa a convivir con otra amiguita que la habían invitado a una alberca inflable, es para nada. Y le dieron el permiso a la mamá y fue allá a divertirse la niña. Cuando mi cuñada fue a recoger a mi sobrina, resulta que la mamá sale y le dice que ahí nunca llegó mi sobrina. Y empieza a decir, pues ¿cómo que no? Si aquí vino a jugar con tu hija. Y mi cuñada empieza a buscar a su hija en el mismo lugar, la área, y no, no da con la niña. Empieza, gracias que hay unas cámaras ahí, particulares y de unos negocios que nos proporcionaron algunos videos. Y ahí sale donde esté la niña, entra, es un callejón cerrado. Ahí dice, mira, donde entra, pero nunca sale. A la hora que dicen que fue a jugar, pero nunca salió. Posteriormente a las dos de la tarde, sale la señora, la mamá de la niña, con un bote de ropa. Según ella dijo al principio que había ido a dejarlo a la lavandería. Y atrás de ella baja otra persona con un bulto de esas bolsas negras donde se tira la basura. Pero obviamente se veía un bulto pesado que iba contra abajo la persona. Y es una persona grande, robusta, el que lo llevaba. Y las cámaras graban desde cuando empieza a bajar él, llega, cruza la carretera y abren la cajuela y meten la bolsa dentro de la cajuela. Y se sube la señora y se van completamente. Posteriormente, después regresan y según ellos no había pasado nada, ellos estaban tranquilos y todo. Pero nosotros ya teníamos toda la evidencia de que ellos habían sido, de que se la habían llevado. Nosotros obviamente pensábamos que estaba viva. Pero obviamente que así como la llevaban en bulto, pues ya iba muerta mi sobrina. Luego la encontraron. Ajá. Después, posteriormente en la noche, ya la secretaria de gobierno fue la que nos ha estado... Dando todo el apoyo desde el principio. La doctora Anacleta nos dio todo el apoyo desde el principio. Para que se moviera y se movilizara todo. Y dan con... Obviamente detuvieron al taxista, lo localizaron. Y él dijo donde la ubicación y todo. Y dan con mi sobrina. Desgraciadamente, pues ya estaba fallecida. Pero lo más malo es de que la fiscalía nos decía... Estaban todas las pruebas y los demás involucrados... Que era la mamá que estaba en su casa, en su domicilio, con sus hijos y su otra hija. Que obviamente todos estaban involucrados en el secuestro. No les hacían nada. O sea, no... Estaba todo el gobierno, pero pues estaba de adorno. Porque no hacían nada. No actuaban. Todo... De toda la noche y todo el día nos decían... Ahorita, además al rato llega la orden de aprehensión. Ya va a salir, ya va a salir. Y nunca sale. La gente se empieza a juntar y se desespera. Se hace el caos. Obviamente a lo mejor ya saben todo lo que pasó. Y pues se hizo todo un relajo con toda la gente. Que nosotros ya no dijimos nada, pero toda la gente... O sea, por su propia... Ellos hicieron lo que quisieron hacer por justicia de que no hacía nada el gobierno. Estaba lleno de gobierno, pero nunca hicieron nada. La fiscalía nos traía que al rato... Media hora, denos media hora, ya va a llegar la orden. Nunca salió la orden. Se explotaron todos. Decidieron entrar. Y pasó todo lo que sucedió. Voltearon los carros, los golpes, todo eso. Es todo lo que... Finalmente la policía intervino, nos lo llevó. Intervino y ya ahí ya sí ya no supe cómo estuvo. Porque yo estaba con el dolor y todo, no hice... Hoy Camila está siendo velada aquí. Hoy Camila está siendo velada aquí. ¿Quiénes le acompañan? ¿Quiénes están... Todos, familiares, amigos, este... Organizaciones de mujeres y toda la gente que estaba allá y más que está llegando ahorita. Y ahorita precisamente hay una marcha por lo que pasó de ella. ¿Ha trascendido que la peregrinación de la crucis, de los penitentes, se ha cancelado? ¿Hace así? No sabría decirte porque desconozco todo esto con lo que nos está pasando a nosotros. Ustedes están enfocados. Sí, en... En ese momento, ¿qué es lo que le dicen a las autoridades? Sobre todo la gente que vio este video que usted comenta de lo que pasó con los vecinos. ¿Qué mensaje les daría como tío de Camila? Yo les... A toda la gente... Primero que nada, le doy las gracias a todos... A toda la gente que nos apoyó, en especial a la doctora Anacleta, que nos brindó todo su apoyo, la secretaria de gobierno, y este... Y todas las personas que vinieron a apoyarnos, amigos, familiares, y personas que ni conocemos, nos apoyaron y todo. Que este... Tengamos más cuidado con nuestras personas, con nuestros hijos y todo. No dejarle a nadie, ninguna confianza en absoluto. A un niño no se lo puede dejar a nadie. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por contarnos lo que pasó. Gracias. 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 Gracias.